Ahora lo interesante es que aquí ha habido un movimiento que descubrimos en este proceso de estudio, ha habido un movimiento de un grupo de vecinos alarmado por la contaminación con glifosato que empezaron a plantear en muchos rincones de que acá había contaminación y frenar un avión que volaba bajito por aquí, tiraba, cuando en realidad está prohibido, que a 10 kilómetros, dice la ley provincial, y después hay ajustes que se fumigue en las casas que están alrededor y sin embargo acá le estaban fumigando a 200 metros y le estaban por fumigar aquí cerca. Se impidió eso, se hace público aquí en Golan y el día de las elecciones de Golan se coloca un cartel de una cooperativa que llega a la conclusión, y yo denuncio, que es trucha, utilizando, esto es falsedad ideológica. ¿Quién hace la colocación? No lo sabemos, pero yo digo falsedad ideológica porque están utilizando el sello de la municipalidad de Mercedes para decir que acá hay una cooperativa que funciona en este terreno que en realidad está pagando la familia Toledo, la familia Delgado, es decir, hay tres terrenos, justo el cartel está en el medio de los terrenos. Es decir, por lo tanto, acá hay una anarquía y hay un abuso y aquel que obtiene datos procede como si fuera lícito su procedimiento cuando en realidad están todas las pruebas a la vista. Acá no vive nadie, esto en renta figura el loteo hace muchos años, hay vecinos que están pagando y que forman parte de este grupo, y además hay un cartel que está colocado, es un intruso, el que coloca el cartel de una supuesta cooperativa de semillas lindas, semillas sanas, y parece que crecen una semilla linda, divertida, que hasta tiene una sonrisa. Entonces nos parece que esto, acá hay que regularizar. Nosotros esto lo hemos anunciado públicamente y lo hemos dado por escrito, o sea, no este detalle, pero nosotros hemos llevado esta problemática al Consejo Deliberante con un proyecto presentado en el mes de enero, donde le propusimos que estudiaran la incorporación de tierras en desuso y fiscales a un plan de urbanización para terminar de resolver la problemática habitacional en Gowland y en Agote, principalmente en Agote, y se lo planteamos con una orientación, de las vías del San Martín hacia el norte y de la escuela 20 hacia La Pampita, también tenemos el dato, que nosotros no podemos estar haciendo eso, pero que el Consejo Deliberante lo haga. Y después que certificamos la documentación de que esto es un loteo abandonado, y que lo único que cabe aquí es la urbanización, porque además ya está planificado, después le hicimos una carta al Intendente Selva, pidiéndole conversar, y donde también le anunciamos, le dijimos textualmente que hemos detectado nuevas tierras que quisiéramos poner en consideración para hacer un plan de vivienda. Bueno, los tiempos políticos no son los mismos que los tiempos políticos de la familia. En este caso, ¿de cuántas familias estamos hablando para este terreno, para este espacio? En esta iniciativa hay cerca de 30 familias, En esta iniciativa hay cerca de 30 familias, pero nosotros hacemos público que si se investiga, no se investiga, se clarifica y se coloca en la luz la situación dominial de esto, el Estado, el Estado legal y en base a ordenanza que debe estar esto, que es el loteo, el de la urbanización. Esto está en un nivel de urbanización aprobada. Entonces aquí hay también terrenos para hacer muchos planes de vivienda para mucha gente. La pregunta será, ¿por qué no se hizo? Porque acá también vino el Ministerio de Planificación Federal y la gente de Infraestructura de Desarrollo Social, en algún momento anduvieron por esta zona, hace un mes y medio, a la luz del debate sobre la búsqueda de terrenos para el plan Procrear. Luego desistieron, o no sabemos en qué andar, y terminaron en el debate, que ya es público y ustedes muy bien reflejado, sobre los terrenos alrededor de las vías, atrás del hospital. Pero, ¿por qué razón desestimaron terminar de urbanizar aquí? O no tienen los datos, no tienen la certeza, porque hay una cuestión, yo investigando llevo muchos años, y muchos de los funcionarios llevan tres años, cuatro, y los concejales llevan dos años. Pero principalmente porque hay una ordenanza que ajustada a la ley, dice que aquel loteo que haga el municipio, un loteo hecho por el municipio, tiene que tener garantizados los servicios mínimos que ya están considerados, de la reforma constitucional del 94, el alumbrado, la cloaca y el agua. Pero acá no se puede hacer, porque no hay una red donde conectarse, porque en todo gola y agote no hay servicio. Tenemos el dato que ayer hubo presencia policial, ¿qué trabajo estuvieron realizando? No, la policía hace su trabajo, ellos recorren habitualmente toda la zona, nos consta a todos los que trabajamos aquí, la policía recorre permanentemente. ¿Pedieron datos a la familia? Ellos cuando pasan por acá, bueno, preguntan qué es esto, y está bien, la familia le explican qué es esto, la policía hizo su trabajo, y durante toda la noche los vecinos de la toma fueron por sus propios medios, hasta el destacamento, por recomendación de la policía, para dejar sus datos allí y armar el acta correspondiente, y que después la policía, por supuesto que fue comunicando esto al Poder Judicial, y hay una fiscalía interviniente, que es la UFI 5, que, bueno, hoy estuvo labrando una instrucción penal preparatoria, hoy a la mañana, donde, bueno, Walter Juárez estuvo allí, fue uno de los citados, fueron tres vecinos a la fiscalía, donde se le da a conocer el inicio de una causa. Bueno, entonces, la policía hizo su trabajo, no hay ningún tipo de situación, claro, aquí ya les entregan el acta de notificación, este, bueno, la justicia, es el mismo fiscal de la causa anterior, Luis Antonio Baraldo Victorica, en realidad yo pensé que... Perdón, ¿es una causa por usurpación? Bueno, hace por usurpación, y otra vez vamos a entrar en la misma situación que en la otra toma. La causa por usurpación corresponde, si se probara que hay un dueño que fue despojado, pero él necesita reunir la prueba, ¿cómo entre las dos de la mañana y las cuatro, ya sabe que hay un damnificado, hubiera venido para acá y no hubiera habido este problema? Bueno, figurarían rentas, figurarían los papeles, o qué sé yo, haría algo, o viniera a limpiar acá o a vivir. Pero lo cierto es que para que haya usurpación tiene que estar probada el despojo, el desplazamiento de un ocupante anterior. Y esto no tiene nada que ver con ser dueño o no ser dueño, sino que tiene que ver con derechos posesorios reales. Pero esto no está dentro de la capacidad o de la incumbencia de una fiscalía del fuero penal. Esto no tiene instrumento. El fiscal Baraldo Victorica, ni siquiera un juez de garantía, como podría ser Facundo Oliva, para dirimir estas cuestiones con los resortes y los instrumentos de la justicia penal. Ahora, pasado el tiempo, probado que vinimos pacíficamente, que acá no había nadie, que jamás hubo un despojo ni un desplazamiento de nadie, bueno, caerá por sí sola la acusación de usurpación y tendremos que tratar de pasar la causa a una justicia comercial para que sí, dentro del fuero civil y comercial, se defina por derecho posesorio que tiene que ver con la posesión real. La última, al menos de mi parte. ¿Cómo continúa la historia? Sabemos que, imagina uno que los vecinos están deseando poder iniciar construir su vivienda, poder construir su casa. ¿Cómo sigue la historia? La estrategia es construir la estrategia. La estrategia, sí, lo estratégico acá es construir una vivienda. Es decir, están todas las condiciones dadas para que se construya una vivienda y todos los vecinos tienen la necesidad de tener una vivienda. Es decir, ese elemento probatorio de la necesidad de los vecinos es la construcción de la vivienda. Y si por alguna razón se dice que acá no se puede estar porque hay algo anterior que rija, porque la justicia, todo el derecho en Argentina, la estructura jurídica argentina, no rige para atrás. No puede haber una disposición con fecha de hoy y que pretenda hacernos valer al momento anterior a la toma. Se retrotraen las partes que hubiera, que hasta ahora somos solamente nosotros, se retrotraen al momento anterior de la llegada, pero con los elementos en juego y las leyes que regían hasta ese momento, no con una ley nueva. Así que, por lo tanto, nosotros venimos acá para construir una casa. Y si por alguna circunstancia aquí no sería el lugar para construir una casa, el poder político tiene la obligación política de resolver este problema o de agrandar la cantidad de viviendas del plan Procrear, incorporar a estas 30 familias, o de bajar las pretensiones en el plan Procrear y colocar como sujeto alcanzado a aquel vecino que esté por debajo de los 4.000 pesos, o bien tiene que instrumentar el plan municipal de vivienda que nosotros se lo hemos propuesto en el año 2007 y que todavía anda deambulando sin siquiera tener presupuesto.